que tal gente en este vídeo les quiero enseñar cómo realizar una conexión de una llave inversora en este caso en unos automáticos de tanque como verán el circuito es bastante sencillo nada más hay que hay que prestarle bastante opción bueno comencemos con las conexiones tenemos fase neutro de las cuales tenemos que conectar en cada extremo de nuestra llave tenemos el negativo acá sacamos el positivo perfecto bien ahora vamos por los extremos 1 2 y 3 de cada automático conectamos el 1 con el 1 voy a usar otro color como para identificando las conexiones nada más perfecto una vez que conectamos los extremos 1 con 1 tomamos el extremo 3 de la parte de lo que sería la cisterna de nuestro 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 tanque y lo conectamos en la parte lateral de nuestra inversora y así mismo con otra parte en la otra parte del motor tomamos la parte del tanque el automático tanque y el número 2 nos llevamos a otro extremo como están viendo en el vídeo y de la misma manera nos quedará así tomamos otro color de esta manera tendremos que hacer un puente de un extremo a otro perfecto tomamos el otro extremo de la bomba y lo llevamos al extremo donde hicimos donde hicimos el puente perfecto perfectamente bueno así culminaría este vídeo espero que les haya gustado si les gustó denle me gusta compartan suscríbanse y más adelante estaría subiendo más vídeos posiblemente suba un vídeo en la cual muestro bien en la práctica como sería el tema de las conexiones bueno gente espero que sigan bien chau